En el día de la celebración de los 101 años de servicios del ejército mexicano a la nación, el general brigadier Antonio Solorzano Ortega, comandante de la guarnición de la plaza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, luego de realizado los honores a los lábaros patrios, comentó que el ejército mexicano es definido por su lealtad y profesionalismo en sus labores a lo largo de la historia. Históricamente el ejército ha sido leal institucionalmente, desde el 19 de febrero de 1913, que inclusive hoy se hace la clausura de los festejos del centenario del ejército mexicano. Son 100 años de existencia, que a través de su historia ha demostrado en diferentes épocas de México su lealtad a las instituciones. También dijo que la preparación de los elementos que presentan servicio a la nación es cada vez mayor y más profesional, llegando hasta los más altos niveles educativos. El general Joaquín Amaro fue uno de los grandes impulsadores en la profesionalización del ejército mexicano cuando se crea el sistema educativo militar. Ahorita tenemos una Universidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos con 42 instituciones educativas de todos los niveles, licenciatura, técnica, profesionalización. Es muy bueno eso. La participación de las mujeres en el ejército ha crecido notablemente, sobre todo en los últimos 10 años, llegando a ocupar puestos de alto rango y compitiendo a la par con los hombres. Sí, hombres y mujeres, más o menos el efectivo del ejército, que son 200 mil gentes, el 10% son mujeres. Es cada vez más la participación de la mujer aquí en el ejército mexicano. El 19 de febrero de 1913 fue Venustiano Carranza quien publicó el decreto de la creación de esta noble y valerosa institución militar y desde entonces el ejército mexicano es la institución conformada por las fuerzas militares terrestres y aéreas encargada de salvaguardar la soberanía del Estado mexicano y la paz nacional. Para RN Noticias, Asael Rubio.